Así es que no más caballeros, continuamos, avanzamos, que por supuesto ya viene por ahí lo que es en breve, lo que es la partida de pastel, también tenemos por ahí la partida de pastel, hoy en este programa, jóvenes a ver nuestros. ¡Vamos a apostar, bota! ¡Vamos a buscar, mujer! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Para el famoso Grecia Saliza! ¡En las parajitas que lo están pensando! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ya luego ven compadrino Tim Vázquez! ¡Esta noche bienvenidos a la cueva del sabor! ¡Para el panico! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ahí está la cumbia! ¡La cumbia del mole! ¡Sabroso! ¡La cumbia del huevo del flancolón! 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 ¡Vamos a bailar sabroso! ¡A para mi canal, el famoso Maldito, de los famosos del barrio! Esta noche es Flash Mágico Este es José Pro Y para Tony La cámara chachachachachamera El lente más cachondo Juanito Live Vamos a bailar 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 Este ritmo mexicano Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Juanito Live Juanito Live La Champa María